Y gracias a ustedes, en gran parte a ustedes, le digo a ustedes porque a los periodistas de Concepción que siempre han apoyado en la educación de nuestra gente, a CENEPA, gente muy guapos, muy trabajadoras, estamos en contacto con CENEPA diariamente, y a todos nuestros compañeros de trabajo, todos los USF llevan programas en la escuela, en los colegios, con la población, como hoy por ejemplo tuvimos reunión con la comunidad, esta comunidad, y le invitamos a la gente que nos apoya a limpiar las casas, Concepción es uno de los lugares que no podemos estar descantando, Concepción tiene río, tiene agua, tiene bosque, tiene todas las condiciones para una epidemia, y queremos, si Dios nos acompaña, ojalá que este verano pasemos otra vez sin dengue. De hecho, doctor, ya tienen previsto realizar una minga ambiental en los próximos días, ¿no? Sí, señor, para mañana está previsto la minga ambiental en los tres barrios con mayor infestación, y eso vamos a ir viviendo barrio por barrio hasta enero del año que viene.